Dame tu amor Piel de manzana Dame tu amor Ojos de gata Dame tu amor Piel de manzana Ojos de gata Niña del alma Dime que sí Piel de manzana Dime que sí Con la mirada Dime que sí Piel de manzana Con la mirada Niña del alma Bésame Labios de miel Bésame la luna Bésame Ángel de amor Tú me gustas mucho 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 Amame ya Piel de manzana Amame ya Prende la llama Amame ya Prende la llama Piel de manzana Prende la llama Prende la llama Dime que sí Prende la llama Dime que sí Prende la llama Prende la llama Dime que sí Dime que sí Dime que sí Prende la llama 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 Amame ya, miel de manzana, amame ya, prende la llama, amame ya, miel de manzana, prende la llama, niña del alma. Gracias por ver el video.